Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión voy a hacer una salsita macha, ¿verdad? Miren, yo pongo a hacer los chiles, chiles serranos, la cebolla también la aso y el ajito. Son dos, es un ajito, pero lo partí a la mitad, así, para que se hace bien. Ahorita la voy a licuar y le voy a poner cilantro. Así es como yo hago la salsa macha. Con chilito asado, cebollita asada y ajito asado. Bueno, ahorita voy a contar el video para ponerme a molerlos. Y ahorita les vuelvo a enseñar. Bueno, pues voy a empezar a moler lo que es mi salsa, ¿verdad? Mi salsa macha, con la que voy a acompañar los taquitos que voy a hacer de carne molida. Bueno, la carne ya la tengo preparada. Es carne molida, magra, de res. Entonces, la freí, le puse cebolla, pimienta, poquita pimienta y comí, para que agarre sabor. Y entonces yo lo voy a acompañar con esta salsa macha. A esta salsa, ahorita que la muela, le voy a poner este cilantro picadito. Y como vieron, el ajo lo hace, la cebolla lo hace y así agarra otro sabor asado. Voy a cortar el video, porque si no demora mucho. Ya ven que está duro para molerlo. Ahí vamos. Espero que les guste mi video. Es un video sencillito, ¿verdad? Pero es una salsa macha nada más para acompañar mis taquitos de carne molida. Carne molida nada más preparada y izada. Con cebolla, sal, un poquito de pimienta y comín. Bueno, ahí se está moliendo poco a poco, ¿verdad? Está falso ahí como está el, donde se va el agua, porque estoy aquí en el lavatrases. Entonces, como yo siempre les he platicado, donde yo estoy aquí es un lugar muy pequeño. Entonces, para moler mi salsa yo pongo aquí en el, en el fregadero. Ahí está mi, mi morcajete, ¿verdad? Y también para que yo alcance, porque yo soy chaparra y no le alcanzo. Así lo pongo acá arriba donde hago las tortillas. Bueno, ahí va. La cebolla ahí se está moliendo, miren. Bueno, la estoy moliendo, no se está moliendo. Disculpenme, no sé hablar bien, ¿verdad? No más yo hablo así. Miren, ahí va. Con golpecitos para que rápido se, se mueva. Acabo de salir de trabajar ahorita. Estaba temprano, empaque, empacamos. Yo trabajo en una empacadora, ya se acabó lo que son las pizcas de nabo, betabel y todo eso, ya se acabaron. Ahora estoy trabajando adentro en la bodega. Hoy nos tocó temprano llegar a empacar lo que es el nabo. Y luego empacamos zanahoria anaranjada para el venado. Y luego hicimos 15 paletas de calabaza cabocha. La verdad sí me siento un poco cansada, pero hay que comer, ¿verdad? Siempre que llego de trabajar pues tengo que preparar mi comida. No más llego, me quito mis zapatos, me lavo mis manos bien lavadas. Y hacer de comer antes de que mi cuerpo se enfríe. Porque cuando mi cuerpo se enfría, ya me siento muy cansada. Y pues, como ustedes saben, ya no me cozo al primer hervor. Ya cumplí 50 años. Pero pues, hay que comer. Después de salir de trabajar hay que comer. Y mañana temprano, pues para hacer temprano para hacer el lunch. Para llevar otra vez. Voy a hacer bastantita salsa para que quede. Para llevar en un trocito. Aquí, ¿qué cosa es? Ajo, cebolla. Bueno, como ven ya se está moliendo todo. Espero que les guste este video. El otro día hice un video que era para TikTok. Y lo subí sin darme cuenta. Cuando aquí a YouTube. Y dice, viste ranchero. Pero pues, no más está la foto. Porque ya vi el video. Y yo hice otras cosas. En vez de estar haciendo el video, preparándolo. Es un video de un minuto. Y tiene muchas vistas. Pero, un día voy a hacer el viste. Bien hecho aquí. A ver si alcanza vistas, ¿verdad? Les pido por favor, si me pueden ayudar. En suscribirse, ¿verdad? Suscríbanse a mi canal. Pues yo no sé subir muchas comidas buenas, ¿verdad? Son comidas sencillas de gente pobre. Miren, ahí está mi salsa. No quiere la cebolla. Se está como muy cueruda. Pero, ahí queda. Bueno. Ya hice la salsa. No quiero hacer mucho. Molirse. Pero, como que se puso muy cueruda. Luego le hace falta ya también a mi molcajete una picadita. Por si no saben, se les pica. Se le pica al molcajete. Para que tenga, este, siga moliendo bien. Ya está lisito. Por eso es que no muele bien. Bueno. Ahí está. De moler la cebolla. Ahí está. Ahora. Pues hay que echarle agüita. Y su sal. Y su cilantro. Como ven, esta agua de aquí, del pregadero. Pero, le estoy echando con mi propia mano. Aquí. Miren. Esta es la salsa macha. Para acompañar mis taquitos de carne molida. Eso negro que se ve, es como hace el chile. Se dice tatemado, ¿verdad? Está tatemado. Ahí está. Y le voy a poner. Le voy a poner el cilantro. Aquí está el cilantro. Miren. Cilantro. Mucho cilantro. Porque, como les digo, van a ser taquitos. Y de una vez, me ahorro de estarle echando en el taco. De una vez ahí. Ahí está. Miren. Miren. Taquitos de carne molida. Sencillito. Rápido. Porque hace hambre. Y su salsita que no puede faltar, ¿verdad? Este tanto de sal le voy a echar. Creo que me pasé y lo voy a echar menos. Voy a ponerlo por aquí. Ahí está. Por ahí están unos pedazos de cebolla. Pero, pues ya lo que cuenta es que ya tiene el sabor. Ahí está. Le voy a echar otra poquita de agua. Es que está amartajado. Yo sé que está amartajado, ¿verdad? Pero es salsa de molca, gente. Ahí está. Y pues aquí está mi masa, ¿verdad? Esta es la masa que voy a hacer ahorita las tortillas. Y como ya se está calentando, ahorita voy a hacer las tortillas. Pues aquí están mis tortillas, ¿verdad? Se están esponjando poco a poco. Esta la acabo de echar. Entonces, espero para voltearla. Miren, ahí se está volteando. Tengo inflando poco a poco. Ahí está. Ya se infló. Me falta coserse. Esta ya la voy a voltear. Cuando la acaba uno de echar y la voltea uno, ¿verdad? Se siente. Y ahorita tengo mis manos tiernitas, como quien dice. Porque como todo el día ando con guantes, como que se ponen tiernitas. Digo, yo siento más lo caliente. Bueno, esta soy yo, ¿verdad? No sé, muchos me conocen. Pero, pues, si hay personas nuevas que van a ver el video. Esta soy yo, Laura Rodríguez Vichiqui. La piscadora, ¿verdad? Porque así me puse en TikTok. Y, pues, así se me quedó ya. Muchas me conocen así. Les doy las gracias a las personas que ven mis videos, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Dios me los bendiga, donde quiera que esté. Yo el canal lo abrí a petición de muchas seguidoras que me dijeron que lo abriera. Y, este, para que yo les enseñara la poquita comida que yo sé hacer, ¿verdad? Lo pobremente, pero, pues, aquí yo hago. Este, gracias, gracias por ver mis videos. Y les pido, de favor, si se pueden suscribir, suscríbanse, por favor. Dios me los bendiga. Ahorita voy a preparar los tacos. Y ya va a ser el final, ¿verdad? Para que vean cómo quedaron mis tacos de carne molida con salsita macha. Ah, y voy a picar nabos también. Para echarle nabos. Nabos o parnis en inglés. Pues, como ven, ya tengo aquí las tortillas para hacer los tacos, miren. Ahí están. Aquí tengo más cociéndose. Esta la voy a voltear apenas. Ahí está. Miren. Y, pues, aquí está la carne guisada. Ya se guisó. Les dije que le puse cebolla. Miren, ahí se ve la cebolla frita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está doradita la cebolla, ¿verdad? Ahí está. Miren, ahí está la cebolla. Le puse pimienta y le puse comino. De esta pimienta le puse. De esta. Yo la conozco por pimienta, pero aquí dice alpice, ¿verdad? Eso le puse. Y una pizca de comino. Para empezar a hacer los tacos, miren, yo pongo las tortillas así. Y aquí les voy a poner la carne. Pues, ya les puse la carnita molida. Son cuatro, ¿verdad? Pero yo no le voy a dejar cuatro nada más a mi señor. Le voy a poner seis. Aquí se están cociendo las tortillas, miren. Aquí están otras dos. Como tengo que soltar el celular, por eso lo apago. Y voy y sirvo, porque no puedo estar grabando y sirviendo. O sí, lo voy a decidir. Mejor agarrar la carnita, ¿verdad? Porque la pasé acá al comal. Como ya les dije, no tengo mucho espacio, pero ahí voy. Miren, aquí está. Así. Eso negrito que se ve, es la cebolla. Ahí está el taquito. Miren, ahí está. Así. Ok. Ahora le voy a poner lo que es la salsa macha. Aquí encima. La salsa lleva cilantro para darle sabor. Cebolla asada y ajo asado. Pues así quedan mis taquitos sencillitos. Y pues para mí están sabrosos. Anímense, háganlos y van a ver que están buenos. Nada más le da el sabor lo que es la cebolla. El polvito de ajo que le eché, no les dije, ¿verdad? Pimienta y un poquito de comida. Bueno, Dios me los bendiga donde quiera que estén. Gracias, gracias por ver mis videos. Gracias. Adiós. 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 Bendiciones a todos, a todos en cualquier parte del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas los vayan a ver. Pero les deseo lo mejor del mundo donde quiera que se encuida. Adiós. Adiós.